Nada fue mal Dios llegaron Detrás del mar Les dejaron De un lleno de la mar La cruz que finó A aquel destino De nada a ti A aquel destino De nada a ti A aquel destino De nada a ti De nada a ti A aquel destino De nada a ti 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 ¡Gracias!